Saludamos a nuestros amigos de nuestro canal For Sale Highlight. Hoy hablaremos de los beneficios de las redes sociales para encontrar el mercado objetivo de nuestro producto o servicio. Y estoy con Virginia. Virginia Carpe, ¿cómo está Virginia? Muy bien, para mí todo es un saludo, pues saludar a la gente que nos está acompañando aquí hoy para hablar de este tema que es tan importante que a veces lo dejamos pasar, pero realmente ahorita las redes sociales es la mejor plataforma que pueden utilizar para hacer publicidad o marketing para su emprendimiento, para su negocio, para su servicio. Virginia, ¿cómo tenemos que hacer para llegar al mercado objetivo? Nos fijamos las redes sociales para poder hacer este marketing uno a uno que es tan eficiente, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hacemos para llegar? Cuéntanos. Bueno, el primer paso es realmente saber cuál es tu público, cuál es tu público objetivo. O sea, ¿a quién básicamente te vas a dirigir? Porque conociendo bien tu público tú sabes qué vas a buscar y qué vas a mostrar en las redes sociales. Porque si no conozco a mi público, no sé a quién me voy a dirigir, voy a ir de todas las direcciones en las redes sociales y no voy a conseguir nada. Porque igual consigo gente que me dice, ¿sabes no? Estoy en Instagram o en Facebook. Y no consigo respuesta, pero es porque no te estás dirigiendo realmente a quién te tienes que dirigir o de manera eficiente. Entonces, lo primero, estudiar cuál es mi público objetivo y a quién me voy a dirigir. Después de eso, si queremos utilizar como está tan de moda el tema influencer, buscar un influencer que vaya a ese público objetivo y que se dirija o cree contenido que me favorezca para mi mercado. Tú me estás hablando de la red social Instagram. En este caso, Instagram, pero obviamente se maneja todas las redes sociales lo que es Instagram, Facebook, Twitter. Cuéntame un poquito respecto de eso mismo, para contextualizar. Si vamos a elegir a un influencer, tenemos que elegir a un influencer que esté relacionado con el mercado objetivo en el que nosotros queremos llegar y que por tanto tenga alguna comunidad fidelizada. Exactamente, porque es que son dos cosas totalmente diferentes y yo creo que es muy importante. A veces nos dejamos llevar, y repito, por el número. Tengo 523.000 seguidores, tengo 32.000 seguidores y tengo otra persona que tiene 5.000 seguidores. Pero seguro, esa persona que tiene 5.000 seguidores tiene una comunidad que es fiel. Es muy diferente tener seguidores y tener una comunidad. Y realmente lo que yo necesito para explotar mi negocio o para explotar a ese influencer es que ese influencer tenga una comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Porque me preguntan, pero yo tengo una comunidad de 523.000 seguidores. No, no es así. Una comunidad es realmente esa persona que te sigue, que te ve y que lo que tú dices marca impacto sobre ella. O sea, yo estoy comiendo en este sitio o te invito a que vayas a este sitio y realmente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para mí esa persona es respetada. Esa persona, el contenido que crea o el contenido que sube, para mí es respetado. Es muy diferente tener 530.000 seguidores, muchos likes, pero realmente no tienes una comunidad de que tú vas a subir algo y va a ser fiel a lo que tú estás diciendo. Virginia, entonces, seguimos. Mira, primero, determinar bien mi público objetivo. Exactamente. Posteriormente, ¿cómo voy a llegar a él? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a llegar? ¿De qué manera usar? ¿Qué tipo de comunicación usar? Porque igual depende a mi tipo de target, yo me tengo que comunicar de manera diferente. Por eso te iba a preguntar. Primero, Instagram. Después, cuéntame, ¿qué te parece la red social Twitter? Twitter, como te dije, la red social de Twitter es una red social que es muy diferente de Instagram. Instagram es más visual. Obviamente, ahorita estamos en una época que somos muchísimo más visuales y el tema de las fotos y todo eso. Pero Twitter sigue siendo una buena herramienta para crear contenido, para ir puntual a algo que quieras informar, para ir puntual a algo que quieras decir de tu servicio o ya sea hasta como influencer. Realmente, si tú te pones a ver, realmente uno el influencer lo conoce por Instagram y lo ve, perdón, lo ve por Instagram y lo conoces por Twitter. ¿Por qué? Porque por Twitter es escribir sus pensamientos, lo que le gusta, lo que hace, lo que no. Y por Instagram simplemente ves la imagen. O sea, para contextualizar, para seguir avanzando, en primer lugar, elegir un influencer que esté relacionado con el negocio y con el mercado al que tú quieres llegar. Exactamente. Y que tenga la fidelización del mercado para Instagram. No dejarse llevar por número, sino por una comunidad. Después, en Twitter, usarlo para comunicación formal, por ejemplo, de la compañía. Exactamente. Horarios, comunicación formal, de qué día abrimos, festivos. O sea, ir más puntual a lo que quiero informar porque realmente es una comunidad de contenido. Y Facebook, que realmente Facebook, te estaba comentando fuera de aquí, que realmente Facebook es todavía un potencial, pero realmente está muriendo poco a poco. Pero igual todavía tiene su comunidad fiel, que es como te digo, es poca, pero hay comunidad fiel. Entonces, de igual manera hay que explotarla. De igual manera hay que comunicarse al target que todavía sigue usando Facebook. Muy bien. Entonces, no se deje llevar por el número de seguidores. Elija las personas que a usted le van a agregar valor a su empresa y a su compañía, que tengan una comunidad fidelizada y que puedan hacer llegar sus productos y sus servicios a los clientes que usted necesita porque así va a conseguir fidelización y venta de largo plazo. Exactamente. Realmente, las redes sociales son un gran potencial, pero hay que saberlas usar y usarlas de manera eficiente. Virginia, despedimos a nuestros amigos del canal. Para todos, para mí un placer realmente haber estado con ustedes. Seguimos, seguimos, seguimos.